El clima de inseguridad ciudadana se ha incrementado en el centro poblado Curva del Zun debido a la mayor presencia de personas de mal vivir que rondan esta zona del distrito de Moche. En las últimas semanas se han registrado casos de extorsión y varios asaltos a moradores de Curva del Zun y su alcalde pide la presencia continua de la policía y serenazgo del distrito. Hay un señor que lo han querido extorsionar que vive cerca de la plaza de armas, eso ya tiene conocimiento la policía, ellos han tomado cartas en el asunto y ellos de acuerdo a la directiva del comando están haciendo las acciones pertinentes. El burgo maestra informó que la motocicleta donada por la municipalidad de Trujillo no puede ser utilizada debido a que no se ha logrado contratar a un vigilante. Sí, efectivamente hemos tenido un serenazgo pero viene gente de afuera y lo amenazan, es así que ya no quieren continuar trabajando. ¿Desde cuándo ya no tienen ustedes el patrullaje serenazgo que realicen? Ya no tenemos ya algo de dos meses porque se ponen comunicados en la puerta de la municipalidad para que vengan a trabajar, pero no quiero. Pese a esto no todas son malas noticias, para este centro poblado en menos de un mes la municipalidad de Moche instalará 15 cámaras de videovigilancia para reforzar la lucha contra la delincuencia.